Este fin de semana es un encuentro internacional de minibasquet que nos van a visitar equipos de toda la Argentina, más equipos de Chile como Higgin, Mankemer, también de San Juan, muchos equipos de la capital provincial y todos los locales. Así que vamos a jugar todo el día viernes y sábado en el polideportivo. También nos visita la mascota de la Liga Nacional de Vázquez para hacer un espectáculo a las 5 de la tarde. Así que es algo muy importante para nosotros el vázquez que estamos difundiéndolo acá en San Rafael, que nos puedan visitar equipos de toda la Argentina. Así que es una invitación para todos aquellos que quieran arrimarse. A las 5 de la tarde vamos a hacer el cierre donde hacemos un gran espectáculo, como dije, con varias mascotas de equipos de básquet de nivel nacional. Así que la entrada va a ser un alimento no precedero que va a ser donado a algún comedor acá de San Rafael. Así que más que nada para eso es la invitación para este fin de semana. Polideportivo Municipal, días viernes, sábados y domingos. El viernes empieza a partir de las 16 horas y principalmente toda la actividad va a estar abocada el día sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es lo que es minibasquet. Y después va a estar U13 y U15, que vamos a una modalidad distinta. Se juega durante toda la noche, a partir de las 12 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Así que son muchos los equipos, se arman 5 canchas ahí en el poli y bueno, les tenemos que dar para poder terminarlo en un fin de semana.